Ya no es el momento, ya no quiero seguir contigo, sí No pierdas más tu tiempo, no te vas de fin a esto, por favor Hoy yo sé cuál es la razón Hoy quiero darte una explicación, decir adiós era lo mejor No salió fuera de control, tenemos tiempo de respirar Tal vez así se pueda arreglar, en realidad no sé qué pasó Está tan mal esta situación No, no, no te dejes llevar, no podemos terminar por un error así Sé que me equivoqué y que no te valore, porque te fui infiel, lo sé y lo entiendo No, no, tú no quieres terminar, es por tu orgullo, tú sabes que yo soy tuyo Ven perdóname, piensa bien las cosas, quédate a mi lado y no me dejes a solas No, 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 yo no quiero terminar, no existe nadie más con quien yo quiera estar Compartir mi vida día con día, necesito de tu compañía y sin ti no viviría No, no, yo no quiero perderte, tampoco alejarte ni dejar de amarte Siempre extrañarte, si dejo de verte, por favor detente y no lo dejes a la suerte No quiero verte más tan solo, vete No quiero verte más tan solo, vete No, no estamos bien Es que no estoy segura Quiero confiar en ti, no es más Tiene que demostrarme Que lo que estás diciendo es la verdad No estaría aquí si no te amara tanto Es difícil para mí venir y explicarlo Tú y yo hemos vivido con tus tantas cosas Que en una vida no se repiten y son valiosas Si no fueras tú la que más yo he amado No estaría aquí yo en este momento Recuerda que en nosotros hay algo mágico No lo encontrarás en un mundo cuántico Miles de personas llegarán a tu vida Y ninguna de ellas te hará sentir así de viva Si buscas a alguien sincero que te dé amor verdadero Puedas contar con él en cada momento No te claves más en ese sentimiento Valora lo que hay, que es lo que tenemos No sabremos nunca cuánto viviremos Porque no aprovechamos hoy aunque podemos No quiero irte más tan solo No quiero irte más tan solo Tal vez eso no es costumbre Tal vez está muriendo nuestro amor No, 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 no Porque no te arrastre el mundo Tal vez necesitemos respirar Ah, 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 ah Gracias.